Esta es la impresora portátil de Xiaomi. No usa tinta, tiene batería interna y se maneja a través de Bluetooth. Podés usarla para imprimir fotos como esta y, por qué no, esta. Y si bien no es un producto particularmente nuevo, cosa que queda bastante evidente por el puerto micro USB que se quedó allá por el 2020, eso no significa que no podamos echarle un vistazo en Suprapixel. Así que, comencemos. ¿Necesitas comprar un juego o software y no te cierra el precio? No te preocupes, en Keysoft tenés de todo. Desde keys para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta productos como Windows 10 y Office. Como siempre, hay ofertas súper especiales para la hermosa comunidad de Suprapixel y en este momento pueden acceder a un 50% en Windows 10 usando el código SP50. La compra la pueden hacer de la siguiente manera. Entramos a la página, añadimos lo que sea al carrito, en este caso, como ya saben, vamos a comprar Windows 10 Pro, ponemos el código SP50 y listo. Pueden pagar con tarjeta de crédito Visa, MasterCard y ya saben, JCB si son de Japón. Y si, por supuesto, Windows 10 Pro original, se puede actualizar a Windows 11. El envío de las keys es inmediato y tiene garantía de por vida. Y cualquier cosa, service.keysoff.com las 24 horas del día. Como siempre, los links junto a los códigos de descuento, porque sí, hay uno más, abajo en la descripción. Muchísimas gracias a Xiaomi Argentina por haber enviado este producto para su análisis. Como siempre, el link que necesitan junto a los repuestos, abajo en la descripción. La verdad es que no hay demasiado que explicar acerca del producto. O sea, las fotos salen por acá. Del otro lado tenemos LED indicador de conexión Bluetooth, uno de carga, conector micro USB, un bondifrenando y después también el botón de encendido. Después si hacemos este movimiento, vamos a revelar el espacio donde cargamos los insumos. Entre los cuales se incluyen. Este que es el papel que vamos a imprimir. Y este otro que es extremadamente importante porque tiene el código de barras para calibración de la impresora. Entonces, esto siempre va a ir mirando hacia abajo como indican las instrucciones de acá. Y después los papeles, con la parte que se imprime, si lo decimos de esa manera, hacia arriba. Ténganle en cuenta que si quieren pueden cargar todos los papeles acá. El tema es que cada vez que reinicien la impresora, antes de imprimir, van a tener que calibrarla. Así que van de a una o de última imprimen una tanda una tras de la otra. Cerramos esto. La encendemos. Y ya está. Por supuesto que para controlarla e imprimir tenemos que utilizar una aplicación. La cual es Mi Home. Está disponible para iOS y Android. Lamentablemente, desde iOS, por más que la app me funciona bien para otros productos Xiaomi, en este caso no pude hacer funcionar la impresora. Principalmente porque, bueno, no la encontraba incluso intentando configurarla a mano. Pero, ojo, hay un detalle más. Tanto para iOS como para Android, la aplicación debe estar configurada con la región de China continental. Si eligen cualquier otra, como por ejemplo Argentina, Estados Unidos, Chile, Colombia, lo que sea, no la levanta de ninguna manera. Pero, bueno, sí, de la otra forma, sí. Lo importante, a tener en cuenta también, es que si cambian la región, sus otros dispositivos configurados para otra región se mantienen. No es que se pierde todo. Una vez que vuelven a la otra región, aparece todo de nuevo. Conectamos la impresora. Y desde acá vamos a poder ver, por ejemplo, cuánta batería restante hay. En este caso tenemos... ...mucha. Desde acá podemos hacer varias cosas. Por supuesto, imprimir directamente una foto o crear una foto con video o con sonido, la cual luego podemos escanear para usar la función de realidad aumentada. Fíjense que la foto que imprimimos no es parte del video. O sea, no es que tiene que tomar sí o sí un frame del video, sino que podemos elegir una foto cualquiera de la galería para imprimirlo y después escanearlo y encontrar el video, que sí se reproduce con sonido. Bueno, igual, justo acá no estaba diciendo nada, pero bueno, hay sonido de fondo. Algo que revisé y que me parece importante mencionar es que entiendo que esta característica funciona a través de Internet, porque cuando desactive Wi-Fi, y acá no tengo datos móviles, y probé levantar el video, directamente no funcionaba. Borré el video de la galería y después activé Wi-Fi y lo levantaba. Así que una de dos. Funciona sí o sí a través de servidores de Xiaomi o a través de la aplicación guardándolo en cache. Pero bueno, volviendo, tenemos varias opciones de edición y creación. Por ejemplo, podemos hacer un collage, separarlo en forma de grilla. Y algo muy importante, impresión de fotos carnet. El proceso de impresión es bastante simple. Elegimos una foto cualquiera, podemos editarla, ya sea ponerle un borde, hacerla en formato cuadrado, cortar todo esto. Podemos aplicar filtros que, bueno, son muy similares a los de Instagram, que ya hace 10 millones de años que no se usan. Y luego podemos mejorar la imagen dándole brillo, más nitidez y todo lo otro que se pueden imaginar. Aunque la verdad es que la edición en sí es un poco rara porque no hace necesariamente lo que dice hacer, o al menos no lo hace muy bien. Si quieren editar la imagen les sugiero que lo hagan por separado y directamente después vengan acá a imprimir. Entonces, una vez que tienen la foto, le dan para adelante, la va a transferir. Y primero va a pasar el papel naranja que les mostré hace un rato porque, bueno, es por la calibración. Lo que sí, ya que estamos, tengan en cuenta que este papel luego queda por encima de la foto que se imprime. Así que si quieren ver el proceso de impresión, les sugiero que ni bien termine de calibrar, saquen el papelito naranja. Echa papel y ahí arranca. Me da gracia cómo lo va siguiendo en la aplicación, es buenísimo. Ya está. Acá lo tenemos a Messi con la copa tan deseada. La calidad de impresión es suficiente hasta ahí. O sea, la verdad es que para hacer algo portátil que imprime, como vieron, en un par de segundos, no está mal, pero podría ser bastante mejor. Hace varios años recuerdo que mostramos algo muy similar con un Moto Mod de Motorola y mencionamos algo bastante parecido. La profundidad de colores no es altísima y principalmente se nota que le pone un poco más de contraste que lo que vemos en la pantalla del teléfono. Así que de última pueden probar bajando un poquitito. Y la saturación a veces también suele tocarla un cacho, así que, bueno, prueba y error. La realidad es que para hacer algo divertido, que generalmente pegamos porque sí, este papel es adhesivo en algún lugar que no vamos a ver bien de cerca, con muchísimo escrutinio, está bien. Pero, por supuesto, es mejorable. Más allá de la calidad de imagen, lo que me gustaría ver en el futuro es una impresora portátil un poco más grande porque están buenas estas fotos para poner en la billetera o para colgar por ahí, pero estaría bueno tener algo, un cachito más grande. No sé qué opinan, como siempre saben que los leo abajo en los comentarios. La realidad es que no hay mucho más que les pueda decir. Es un producto suficiente que veo bastante claro. Como vieron, no hay mucho más. Así que, una vez más, leo sus opiniones abajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!